Y estamos acá en otro bloque más y ya después de todo lo que charlamos de las eliminatorias vamos a ponernos ahí un poquito del chip de Copa Argentina porque en unas horas va a estar jugando Boca Estudiantes un partidazo y dijimos, ¿quién mejor que hablar con alguien que sepa de lo que es la Copa Argentina y también de ganarla, encima con un gran desempeño en Boca Juniors? Hablamos de Andrés Chávez, el comandante que está en Uzbekistán rompiéndola de otra manera así que vamos a estar contando también un poquito cómo está viviendo allá, cómo es la liga porque la verdad nos interesa una liga que está creciendo todo el tiempo así que con todo esto, ¿cómo estás Andrés? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bueno, justo hablamos ahí un poquito en la prueba del sonido de cómo estás viviendo esta nueva etapa y me contabas que todavía no te adaptaste al 100% ¿Qué es lo que más te está costando? ¿Qué es lo que decís? Bueno, esto está controlado, esto todavía falta Andrés Y mira, yo creo que la diferencia horaria, me tocó estar en Grecia y en Chipre que eran, diferencia horaria, unas 5 o 6 horas acá son 8 y allá ya me costó y acá me está costando más todavía y hace ya para 5 meses y cuesta, cuesta más que nada en la noche la noche para, por el sueño, dormir tarde, a veces te dormís temprano y te levantás a la madrugada, o sea, es todo muy bravo me costó muchísimo por las primeras dos semanas que era imposible día a día que me levantaba y había dormido una hora fue medio bravo, pero bueno, la vamos llevando, ahora la llevamos bastante Claro, ¿no? Pero me imagino esas dos semanas, ¿tenías entrenamiento? ¿Tenías que ir prácticamente trasnochado de entrenar? ¿Cómo lo hiciste esas dos semanas? Sí, no, no, como te digo, fue bravo lo bueno que acá los entrenamientos son a la tarde así que tenía, por suerte, bueno, me juntaba, desayunábamos temprano acá la primera semana y las dos semanas que llegué estuve en el predio que por suerte tienen un predio muy bueno el club la verdad que me sorprendió las instalaciones, son muy buenas el lugar de entrenamiento, tenemos la concentración ahí mismo el comedor, bastante completo, gimnasio, pileta, todo la verdad que estoy muy contento por eso porque uno lo ayudó a adaptarse es diferente a veces también llegar y por ahí estar en un hotel o viéndolo del departamento y eso, la verdad que con eso no me enloquecí así que ahí me pude adaptar bastante bien y bueno, los entrenamientos también me quedaban cómodos Claro, igual esto es como el lado futbolístico pero bueno, ustedes también tienen familia, tenés una hija ¿Cómo llevaste esa adaptación? ¿Estás solo ahí? ¿Viajaste con alguien de tus familiares? ¿Cómo estás llevando también eso? No, no, viajé con mi representante y mi familia está allá, bueno, ya que nombrás a mi hija fue por ahí lo más duro hasta ahora en este tiempo porque es la primera vez que estoy, no lejos sino que tanto tiempo sin verla por ahí esperaba ya a terminar el año, bueno, poder volver a Argentina y encontrarme con ella para después ver cómo sigo y también ver que ella pueda viajar porque todos los lugares que estuve siempre viajó, estaba no más de dos o tres semanas y ya organizaba para que la familia esté cerca y acompañe y bueno, creo que eso es lo más difícil más en el tiempo este que tuve en Banfield que estaba todos los días, estaba cerca entonces en Argentina es diferente y bueno, acá creo que un poco lo que me costó es eso extrañar mucho a mi hija, a mi familia pero bueno, sé que están bien, eso es lo importante y bueno, yo también acá haciendo mi trabajo es lo que me gusta Sí, eso está bueno aclararlo porque obviamente siempre decimos bueno, en este programa por lo menos, obviamente hablamos de fútbol pero también de esas particularidades que son para mí lo más importante porque obviamente la puedes romper en la cancha pero tu hija prácticamente te ha acompañado toda tu carrera desde ese ascenso en Banfield entonces bueno, me imagino también ese otro lado ahí con respecto a lo futbolístico ¿cómo es el tema del torneo en sí? y también está la Champions de Asia que es ahora como la obsesión de todo el Medio Oriente, ¿no? Sí, sí, bueno, como nombramos la verdad que yo no tenía mucha idea de lo que era el país y lo que era la liga tampoco obviamente que por ahí el objetivo principal fue lo de la Champions de Asia que bueno, no juega tanto el continente asiático que está también Arabia, China en realidad se hacen como dos zonas que es una parte donde entra la parte que entra Uzbekistán entra Arabia y después está la otra parte que entra China, Japón, Egipto y bueno, después el campeón de las dos fases juega una final y ese es el que clasificaría al Mundial de Clubes, ¿no? que en este caso lo va a jugar el equipo del recién llegado Gallardo a Arabia, ¿no? Sí, pero bueno esa fue por ahí la principal Sí, sí, eso por ahí fue el primero el principal objetivo que me motivó también a venir la verdad que acá la liga de acá siempre bueno, me toca estar acá en el Azaf que es un equipo que siempre va a estar luchando arriba en los tres frentes por suerte estamos ahí peleando por el torneo quedan pocas fechas ahora estamos a cuatro puntos del primero y bueno le echando por conseguir lo que sería la liga local y que bueno que sería la primera vez que el club la ganaría todavía no la podía ganar tuvimos la posibilidad de ganar la Copa de Ubequistán que sería como la Copa Argentina ya la había ganado ya la había ganado en Azaf el año pasado por eso jugamos la Supercopa también que me tocó jugarla en principio cuando llegué a tres semanas de haber llegado que la pudimos ganar también así que bueno la verdad que contento porque es un objetivo que uno venía sabía que lo iba a tener y por suerte se pudieron dar así que contento y bueno ahora en la Copa en la fase de Grupo de Cosa estamos segundo con chance de clasificar ya a los cuartos en el próximo lunes vamos a tener sería el cuarto el quinto partido de la fase así que que ahí tenemos chance ya de clasificarnos así que estaría estaría bueno y bueno eso es otro objetivo también si no y encima la Champions de Asia es algo que va a seguir creciendo bueno acá siempre viste desde que llegó Cristiano más o menos en febrero que arrancó toda la revolución ahí de Arabia Saudita empezamos a darle más importancia y es una competición que va a seguir creciendo y capaz que en unos años viste le peleé de igual a igual a la Champions con todas las figuras que están llegando por ejemplo vos jugaste ahora contra Pjanic viste que jugó en la Juventus jugó en el Barça entonces son jugadores así de primer nivel y ahora como vos decís clasifican y ahora pueden tocar los gigantes de Arabia viste la litijada el Al Nasser el Al Gilal todos que vienen dominando ahí en su grupo pero bueno ahí justo vos lo mencionabas el tema de Gallardo que creo que fue la noticia del fin de semana por llegar a la litijada de Benzema de Canté y toda la figura hizo mucho boom ahí en Arabia nosotros vemos ahí la estadística una banda de reproducciones de comentarios árabes que decían estamos contentos pero qué se dice ahí en tu país qué dicen tus compañeros lo conocen realmente a Marcelo Gallardo o realmente es como que da igual quién es el técnico de la litijada bueno acá la verdad que el equipo el país estuvo enloquecido con lo que bueno lo que es la Champions y en principio porque a a Navajor que es el otro de los equipos de la de la capital creo que ese que se enfrenta con el equipo de Neymar y estaban todos fascinados porque Neymar iba a venir a jugar acá pero ahora lamentablemente se lesionó entonces y bueno todos todos esperando eso creo que que vengan jugadores importantes como vos lo decís al país es algo que retumba mucho también he hablado con compañeros que obviamente conocen lo que es Evoca bueno me preguntan siempre en todos los clubes que he estado lo que es ya te vienen y te dicen la bombonera es difícil acá la verdad que el tema del idioma es lo que lo que me está costando más porque acá solo hablan uzbeco y ruso y muy poquitos y en la capital más pero acá se usa muy poquito el inglés es súper complicado entonces no digo que hable bien inglés yo pero me hago entender bastante y entiendo y sería por ahí una parte mejor para comunicarse y la verdad que es muy complicado pero bueno tengo un compañero brasilero después tengo un serbio de Georgia y que hablan inglés y también nos podemos entender un poco mejor pero después bueno con los demás compañeros que son la mayoría de acá y con todo lo que es la gente es bastante complicado el idioma pero como decís vos claro no en todo en todo se nombra yo creo que en todos los lugares que me ha tocado estar se nombra lo que es Boca lo que es River por ahí bueno por ahí yo creo que lo que ha generado Gallardo tanto ahora en la llegada de Arabia por puro conocimiento también lo que lo que ha pasado con River si vemos eso mucha ilusión y bueno hay muchos técnicos buenos también estaba el Vasco Arroba Rena también el Medio Oriente bueno Ramón Díaz Hernán Crespo también hace poco estaba ahí en Catar así que yo creo que también mucho mucho va creciendo también en todos lados jugadores, técnicos vamos a ver cómo avanza ahora en este tramo que vos decís bueno clasificamos a cuarto vamos a ver también con qué nos encontramos porque también tienes la billetera para ficharte a cualquiera y sorprendete con cualquier cosa André bueno acá también lo tenemos el otro lado al Vasco que también hincha de Racing pero tiene algunas preguntitas para hacerte a vos también seguro André si quiero seguir por esta última línea lo que te marcan de Boca tus compañeros ahí en Uwekistán de lo que representa el mundo Boca y haber pasado por ahí a vos puntualmente y en unas horas sobre todo sabiendo que va a jugar Boca contra estudiantes un partido clave de Copa Argentina pero a vos puntualmente ¿cuánto te cambió la vida haber ido a Boca y tener ese paso tan importante? porque hiciste algunos goles y mostraste una potencia tremenda recuerdo en aquel momento no, no a mí obviamente como he dicho varias veces el llegar a Boca primero fue cumplir un sueño que uno por ahí de chico y hablo en mi caso personal como toda mi familia él es Boca yo era de Boca cuando se dio la posibilidad fue un sueño cumplido y después de ahí ver el tiempo que jugué en Boca que la verdad que fue buenísimo yo creo que como decís vos ahora se nota la repercusión porque ya han pasado varios años que me tocó estar en el club y como te digo en todos los lugares que estuve acá estando en Asia la gente te pregunta por Boca se sabe de Boca y es algo que uno a veces no como que es chocante pero bueno es la realidad de lo que es el fútbol lo que es el fútbol en su grandeza en todo el mundo seguro y de ese paso puntual por Boca y con toda esta obsesión que se ha generado por la séptima habrá sufrido incluso con tu familia el tema del partido con Fluminense podemos charlar también sobre eso pero ¿qué le falta o qué sensación te deja haber pasado por Boca y ser parte de estos largos años sin poder conquistarla ¿se siente esa presión puntual cuando tenés la camiseta de Boca puesta de ganar sí o sí la Copa Libertadores y que pareciera que el resto no importa tanto Andrés? Yo no sé si por ahí sí obviamente que se puede hablar de lo que es la presión ¿no? la presión pero yo creo que al jugador le pasa y me ha pasado en sí la ilusión que es la ilusión que es tanto como se habla el hincha como lo toma el hincha la ilusión de poder ganar la séptima al jugador le entra eso también me ha tocado estar en esas situaciones y bueno en mi caso personal hablo de la copa que nosotros perdimos con Independiente del Valle que quedamos afuera que era una habíamos hecho una copa excepcional habíamos ganado los partidos de la fase llegando súper bien a la semifinal parecía que era una copa que se estaba todo dado y después terminamos encontrando con un resultado totalmente opuesto pero yo creo que es la ilusión la ilusión de la gente se le mete al jugador y no sé si es presión pero si no es la gana y la motivación de querer ganarla obviamente si lo sufrí la verdad que me tocó también madrugar para ver el partido acá pero lo sufrí de hecho estaba concentrado y estuve a los gritos ahí en la concentración pero bueno sí pero bueno no sé ya no se puede decir más de Boca lo único que le falta es ganarla es ganarla porque ha tenido grandes equipos desde la última vez que la ganó en el 2007 ha tenido muchos grandes equipos entonces por ahí fue una lástima que no se haya dado esta vez porque había por todo lo que se habló de cómo llegaba a Boca de que no había ganado de que llegaba por penales y era para la gente y para el hincha de Boca que realmente es hincha lo tomaba de la mejor manera porque era como uno lo quería o lo soñaba por ahí llegar de esa manera de ganar de lo que es a lo Boca por ahí por eso digo la gente la gente hincha de Boca lo entiende y no se pudo dar pero bueno yo creo que no le faltó nada la verdad que el equipo hizo hizo un gran torneo y llegó de la mejor manera merecido a la final y bueno no se pudo dar pero bueno porque el presidente también tuvo un oponente duro como fue Fluminense y saliendo de Boca y yendo puntualmente a tu juego Andrés ¿cómo sentís que has evolucionado en esa forma de jugar? porque yo recuerdo en tus inicios en Banfield sobre todo cuando jugaste en el Taladro en Primera Nacional y después ya en la Primera División del Fútbol Argentino un jugador potente que puede ir por fuera por dentro hoy tenés 32 años todavía tenés varios años por delante pero además has tenido esta trayectoria por el Panatineco de Grecia jugaste en Chipre ahora en Uzbekistán ¿cómo sentís que qué clase de esfuerzo soy para el que no sigue el día a día de la liga uzbeca? no, también también por ahí volviendo un poco atrás y después de hecho de haber pasado por Boca cuando me tocó irme a a San Pablo yo creo que ahí donde me fui ya marcando por ahí más en el centro de la cancha me tocó jugar más de nueve por ahí solo y donde donde más me terminé ubicando como delantero como punta pero sí en Banfield y en Boca jugué mucho tiempo por afuera y la verdad que me sentía muy cómodo y después me fui adaptando a lo que es el clásico nueve porque sigo ya es mi forma por ahí de jugar de tirarme a los costados de por ahí de la potencia o la fuerza intentar encontrar más contacto con la pelota pero bueno yo creo que después de Boca en San Pablo ya me fui instalando de nueve y bueno hasta el día de hoy me toca me toca esa esa posición pero creo que que sí obviamente que tomé muchas cosas y fui aprendiendo lo que es mi carrera hasta hoy y hoy siento que ya sí soy un nueve un nueve neto te hago una más porque estoy pensando en lo que bueno nosotros jugamos todo el amateur y es un poco más sencillo pero me imagino lo complejo que debe ser para vos siendo nueve de área y estando desesperado porque te lleve la pelota y por ahí tenés algunos compañeros de sus huecos que amagan por la banda y no tiran el centro y no tiran el centro claro acá en Argentina es más fácil por algún insulto por ahí lo resolvés o después echar un asado con algún compañero pero contabas hace un rato que la barrera idiomática hace que no te puedas comunicar en Uzbeco porque todavía aprender el idioma debe ser realmente muy difícil ¿cómo es? ya te reí ¿no? porque debe ser bastante bravo ¿cómo es? ¿el lenguaje de señas? ¿los agarrás de la solapa cuando vas al vestuario? pasamela hermano parece que parece estudiada la pregunta que me hacés porque justo bueno hace hace un rato hablaba con mi representante y mi amigo mi amigo Franco que le mando un saludo hablaba de eso le digo de bueno de cómo me venía sintiendo ya desde este último tiempo que ya vamos llegando a fin de año ¿no? y le hablaba de bueno por ahí la tranquilidad y la diferencia que me ha llegado a generar el no el no poder entender o por ahí transmitirte muchas cosas yo creo que en esto en estos cinco meses que estoy acá creo que ya cubrí todos mis años pasados de no putear de no de no de no broncarme sino guardarme todo porque por ahí no no me salía de expresarse y la verdad que acá son así también juegan mucho con la pelota ¿no? hay cuatro o cinco compañeros que son peticitos rápidos y encaran y por ahí hay momentos que no no te llega la pelota es difícil y estás pendiente de que te entre un centro o que te quede un mano a mano pero pero ellos no ellos no se critican ni a sí mismos ni a los demás o sea me ha pasado lo he visto de esa manera entonces hasta hasta cuando hacen algo malo que antes por ahí a uno siempre habla del fútbol argentino y le sale pero la puteada lo primero que le sale es la puteada ¿no? pero ¿por qué no me la da? ¿por qué no se sé? y acá no es el bien, bien que es un poco el tabay, tabay acá es como dale, dale y es una de las poquitas palabras que voy agarrando entonces vamos, vamos que hay que seguir hay que seguir y me ha ayudado por ahí es otra otra de las cosas otra enseñanza de un poco a a acelerarse ¿no? en los partidos y a veces pensar que que bueno que por ahí no sale una jugada y no todo es puteada o o reproche sino pensar en en la próxima jugada en que bueno que todos nos podemos equivocar entonces es una nueva enseñanza que que la ha tenido hoy a la edad de hoy con 32 años y en Ubequistán ¿no? eso lleva a la a la poca transmisión del idioma poco bien si no escuchándote un poquito también veíamos se te ve mucho mejor Andrés nosotros recordamos ahí el último paso en Banfield el fútbol argentino viste que también es como ganás y sos lo mejor perdés y ya sale la gente a la calle ya te silban los hinchas entonces ahora como que se te ve mucho más relajado hasta para esto hasta para contar estas anécdotas diciendo los quiero putear y no podemos entonces capaz que cuando te tengamos de vuelta en fútbol argentino ya vamos a encontrar ahí un budista en el área viste que no no se va a inmutar por nada pero viendo esa esa evolución ahí también fue una parte de eso una especie de descanso anímico que te fuiste ahí de Banfield me acuerdo de esa etapa bueno Banfield venía viste con el tema de los promedios que ya hablaban que podía pelear el descenso los hinchas viste ahí un poquito también más irritantes que de costumbre un poquito fue eso también que buscaste un descanso si no no sé si no sé si que lo busqué no hoy como te digo hoy te lo puedo decir que 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 sin darme cuenta obviamente que acá es otro fútbol también entiendo que es así la hinchada acá en casi todos los partidos tenemos bastante hinchada cuando jugamos de local y y eso lo toman por ahí lo veo un poco más parecido a lo que es el fútbol de de la MLS porque porque es como lo toman más como una como un show no tanto como pasional digamos de que necesitas ganar sí o sí se lo toman como un como un show entonces obviamente que por ese lado no es tan por ahí tan tan ayudado como el fútbol argentino ¿no? me tapa Banfield la verdad que yo no me fui no me fui mal de hecho me fui bien ya con la con la dirigencia lo pude hablar lo que pasó con la gente fue como dije en su momento fue un enojo de partido y fue como una persona y yo siempre siempre voy a estar agradecido porque Banfield fue mi primer casa en el fútbol que me dio la oportunidad de hoy estar haciendo mi carrera y y nunca me quejaría por eso de hecho continúo hablando con los chicos con los con todos los personales de lo que es el lo que es Banfield porque porque conozco a mucha gente y y la verdad que que fue una alegría volver y más allá de que no por ahí no conseguí los objetivos personales siempre disfruté como como cuando cuando me tocó llegar y debutar en primera disfrutar el vestuario de los compañeros todo fue todo muy lindo entonces no 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 quiero poner de por algo que pasó que es por a mí fue nada digamos entender pero sí hoy estoy acá es total algo totalmente diferente no solo Banfield sino que como decís el fútbol argentino es más más pasional más sí obviamente te encontrás gente de la calle que te si es hincha fanático por ahí si te va bien te putea y si te va si te va bien te aplaude y si te va mal te putea es una realidad acá si me putea no voy a entender mucho entonces se lleva más relajado no pasa nada no es que si me imaginaba nosotros veíamos la última etapa que los hinchas ya querían resultados esa vez que vos estabas en el banco que te capturaron ahí con un poco de lágrimas por no poder ayudar pero yo lo entendía como esa frustración capaz propia porque escuchando tus entrevistas las primeras que hacías cuando contabas lo que era Banfield para vos que te abrió las puertas que dejaste ahí tu pueblo para probarte te dio la chance de debutar y bueno todo lo que pasó después entonces yo entendí eso como pobre porque debe tener esa bronca de decir quiero ayudar más y bueno por X circunstancia no se podía eso explicaba un poquito ese llanto en ese momento tal cual tal cual como le decís la verdad que yo también esto lo dije en una nota que hice ahí en Banfield que me lo hicieron para el club lo mío con Banfield fue algo súper lindo cuando me tocó debutar y empezar a jugar era un sueño cumplido para mí y por ahí al mismo tiempo pasó lo malo de que el equipo esté peleando el descenso de hecho después terminó yéndose al descenso yo era muy chico jugué poco partido pero ya me sentía parte de eso y bueno después de haber transitado Nacional B dos años que fue grandioso para mí como jugador porque pudo ir bien y por suerte pudimos volver a primera que hasta el día de hoy después de ese ascenso Banfield sigue estando en primera entonces yo estoy como te digo súper contento y súper agradecido y como vos decís en ese momento uno piensa que que falta o que a veces se frustra por no yo delantero no poder convertir muchos goles que a veces se dan y uno trata de hacerlo mejor el día a día para eso y que más que poder hacer goles y todo que todo disfrute y uno sabe que está ayudando pero bueno son momentos que que pasan a veces uno no se puede controlar o las emociones le juegan en contra pero bueno como te digo uno tiene que a veces el jugador siempre tiene que que luchar con uno consigo mismo para salir adelante hay muchas cosas que las personas no saben de lo que uno pasa y siente dentro de la cancha entonces se entiende se entiende lo que es el enojo el fanatismo por el fútbol pero bueno cuando se dan los resultados se dan y cuando no no ahí uno tiene que entender también que esto es el juego y el fútbol si además está bueno yo acá en las entrevistas siempre buscamos hacer hincapié en eso que obviamente está el jugador pero atrás está siempre la persona y yo creo que seguís siendo el jugador si te erras un gol o si lo haces no es que bajás 50% tu nivel por errarte un gol entonces yo creo que eso es lo que conviven día a día también con la cabeza yo traigo la última también acá de mi parte Andrés te agradezco por el tiempo porque sabemos la hora que es pero eras muy chico tenías 22 años casi cuando lograste ese ascenso 23 años cuando llegaste a Boca y te topaste también de muy joven con una exposición así en ese momento viste que también los medios ahora bueno siguen a veces criticando buscándole la cosita pero en ese momento eran todo el tiempo eran hablar hasta del más mínimo detalle hablaban de lo que pasaba en las redes sociales cómo fuiste afrontando ahí porque te tiraron prácticamente ahí a un zoológico de animales salvaje cómo te llevaste ahí con esa exposición mediática de tope en Boca sí no bueno también es como como lo decís vos es encontrarte con un mundo que parece que es para vos solamente ¿entendés? un montón de cosas que se pasan que una mínima cosa se hace gigante y a uno lo sorprende por ahí me tocó la suerte de ser chico como decís vos y en ese momento lo único que me importaba era jugar que estaba en Boca y cuando había un problema se solucionaba en la cancha al otro día ya pasaba yo creo que eso me ayudó mucho me ayudó mucho de hecho en varios problemas o en los problemas puntuales que tuve cuando en el bueno la primera etapa que me tocó estar con después de Carlos con el Vasco tuve charlas con el Vasco me preguntaba cómo estaba porque él quería contar conmigo jugar y yo digo no, yo quiero jugar siempre Vasco no me importan los problemas yo quiero estar acá y bueno yo creo que por ahí el pensar solamente en jugar y en seguir creciendo fue lo que me aisló un poco de lo que es el afuera si no si uno se deja llevar y de hecho por ahí también como decís vos hoy las redes son una locura y en ese momento yo cuando llego a Boca no se usaba todavía lo que era el Instagram era por ahí Twitter solamente yo con Facebook también ya estando en Banfield dejé el Facebook en los últimos dos años ya lo dejé digamos y hasta el día de hoy como no no le di tanta importancia a eso entonces por ahí un poco el aislante fue estar dentro del fútbol después estar en familia con la gente que a uno lo acompaña que a uno le da contención y salir adelante como te digo en el fútbol en el seguir creciendo en disfrutar que era lo que lo que me pasaba a mí en ese momento por eso te digo los dos años que estuve en Boca con el año préstamo después en San Pablo que me tocó volver y todo lo súper disfruté y bueno después están las cargadas que sí después de eso hasta el día de hoy pero ya hoy ya no me afectan en nada si no lo tomo como anécdota hasta con gracia pero ya ya uno lo entiende por ahí hoy sería como más exposición o están como más los haters que se se habla sean todos continuamente pero no 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 le doy importancia a eso la verdad que en ese momento también como te digo me tocó pasar varios problemas y no no le doy importancia por suerte después pude como te digo disfrutar esos dos años en Boca salir dos veces campeón ganar la Copa Argentina ganar el campeonato local la verdad que en lo de Boca fue una locura un sueño y yo siempre debía estar feliz con mi paso por ahí y siempre siempre contento y y sí y sí también es el parte de reconocimiento como te digo a nivel mundial lo que es Boca es impresionante si no eso eso veíamos acá porque tu ídolo era Palermo entonces imaginarte ver de chico a Palermo en la tele y después hacer vos esos goles en el mismo arco de haber sido muy fuerte también emocionalmente como que hiciste feliz al nene que tenías ahí adentro Andrés así que bueno encantado de conocerte no te queremos robar más tiempo pero si no podríamos seguir acá charlando porque no solo sos un jugador sino que viviste tantas experiencias tantas cosas que también da gusto hablar con vos así que bueno te mandamos un abrazo y te deseamos lo mejor ahí en esa Champions de Asia a ver si podés eliminar a un gigante te topas con Gallardo con Cristiano quien te dice pero bueno un abrazo grande Andrés sigan los éxitos ahí bueno chicos gracias a usted gracias a usted por la nota muy bueno y bueno dejame mandarle un saludo a mi familia que seguramente me debe estar viendo allá y bueno un saludo a mi hija que la amo y que bueno espero verla pronto y bueno acá seguir metiéndole y trabajando y bueno saludo a usted y bueno todo el éxito con su programa muchas gracias muchísimas gracias Andrés un abrazo grande ahí bueno acá tremenda previa nos dimos vaco ahora vamos a ver qué pasa con ese Boca Estudiantes así que bueno de ese notón que hicimos ahí con Andrés conociendo su actualidad y también todo lo que pasó nos vamos ahora despidiendo que tengas un lindo fin de día que disfrutes el partido Boca Estudiantes y nos vemos mañana con mucha más croqueta desde las 7 de la tarde nos vemos chau